De Psycho Bunny o de Burberry Fuman locura, mortita cherry Super dorada, cacha de sanjuda Las morras fresas me ponen levy Una gorrita de sal del pescado Tapan la mirada, pocos saben de mi Ven hallando, mandando botones Y en el putero me dicen el baby Me dicen te cueme cuando ven el B Me voy partiendo el queso de JGL Siempre el oro sobre el labo me quiere Haciendo ferias con si nadie va ni viene A huevo viejo Y pura, fuego, sal, requiere Como siempre a la verga Y ando enfiestado y parece un festín Quiero despertar mirando hasta Perry Me río Trucha que no habla de Oki Y esta princesa pide que le dé un kill Cinco redondas son los anillos Pa' un imprevisto que me saquen de aquí Rumbo pa' Lepa ya suena Pepas Y ando bien Travis traiganme a la Kylie Me dicen te cueme cuando ven el B Me voy partiendo el queso de JGL Siempre el oro sobre el labo me quiere Haciendo ferias con si nadie va ni viene Arriba de la mafia viejo Stream my records Empieza en CM Aquí seguimos generando pariente Titi me pregunto si tengo muchas novias Muchas novias Hoy tengo a una, mañana a otra Pero no hay boda Titi me pregunto si tengo muchas novias Muchas novias Hoy tengo a una, mañana a otra Me las voy a llevar a todas Pa' un VIP, un VIP Saluden a Kitty Vamos a tirarnos un selfie Que sonríen las piezas de METI Un VIP, un VIP Saluden a Kitty Vamos a tirarnos un selfie Say cheese Que sonríen las que ellas se pidieron de mí Me gustan mucho las Gabriela La Patricia La Nicole La Sofía Mi primera novia en Kindle María Y mi primer amor Se llama Batalía Tengo una colombiana que me escribe todos los días Y una mexicana que ni yo sabía Otra en San Antonio que me quiere todavía Y las de PR que todita son mías Una dominicana que juega bombón Juga, juega bombón La de Barcelona que vino en avión Y dice que mi bicho está cabrón Yo dejo que jueguen con mi corazón Quisiera mudarme con todas por una mansión El día que me casé te envío la invitación Muchacho, deja eso Titi me preguntó si tengo muchas novias Muchas novias Hoy tengo una, mañana a otra Pero no hay boda Titi me preguntó si tengo muchas novias Hey, hey, muchas novias Hoy tengo una, mañana a otra Titi me preguntó 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 Vamos a tirar un selfie Say cheese Hey, que sonrían las que ya les metí En un VIP Un VIP Hey, saluden a Titi Vamos a tirar un selfie Say cheese Que sonrían las que ya se olvidaron de mí Oye, muchacho, el diablo azaroso Suéltese, my baby Que tú tienes en la calle Búscate una mujer seria pa' ti Muchacho, el diablo Coño Yo quisiera enamorarme Pero no puedo Pero no puedo Yo quisiera enamorarme Pero no puedo Pero no puedo Sorry, yo no confío Yo no confío Nah Ni en mí mismo confío Si quieres quedarte Hoy que hace frío Y mañana te vas Nah Muchas quieren mi baby gravy Quieren tener mi primogénito Ey Y llevarse el crédito Ya me aburrí Hoy quiero un totito inédito Eh Uno nuevo, uno nuevo Uno nuevo, uno nuevo Hazle caso a tu amiga Ella tiene razón Yo voy a romperte el corazón Voy a romperte el corazón No te enamores de mí No te enamores de mí Sorry, yo soy así No sé por qué soy así Hazle caso a tu amiga Ella tiene razón Yo voy a romperte el corazón Voy a romperte el corazón No te enamores de mí No te enamores de mí No Sorry, yo soy así No quiero ser así No No to'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o' ¡Suscríbete al canal! De poca edad, pero bien listo porque la verdad Siempre persisto pa' grande llegar En mi cabeza, siempre en mi papá Saludos pa'l voz que está junto a Dios En mi cabeza lo que me enseñó Sigo bien trucha haciendo negocios Allá por Amsterdam la muevo yo Y metemos dos en esa bendición Ahí va una clave para el que sabe de su vida Nos llevamos postre Un planecito si yo no mi parce Me prevese que me parece Si se corona pues ya me enfiesté Como se dice mi juana después Ahí va una onza de rosa pastel Que se parche y no me bloquece Las avionetas llevan el mandado Como si fuéramos supermercado El viejo lobo mi padrino foca Y va el saludón para el señorón Hasta el pueblo Y allá en la selva del Amazonas A Santa Ita conoce yo mucho le aprendí Y a esa persona muy importante Que va al lado de mi papá Ya que está aquí la mente piensa No tiene ciencia Hace las cosas que negocios anda al cielo Y con paciencia, con mucha fuerza Pues ya las detone, pues ya las corone Debo calvar Pero bien listo porque la verdad Siempre persisto para de llegar En mi cabeza siempre mi papá Saludos pa'l voz, está junto a Dios En mi cabeza lo que él me enseñó Sigo bien trucha haciendo negocios Allá por Amsterdam la muevo yo Dime te muevo, ya saben que yo Ya saben que yo Altyazı M.K. Altyazı M.K. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Aquí seguimos generando, pariente. ¡Ey! Titi me preguntó si tengo muchas novias, muchas novias. Hoy tengo a una, mañana a otra, ey. Pero no hay boda. Titi me preguntó si tengo muchas novias, muchas novias. Hoy tengo a una, mañana a otra. Me las voy a llevar a todas. Me las voy a llevar a todos los días. Y una mexicana que ni yo sabía. Y una mexicana que ni yo sabía. Otra en San Antonio que me quiere todavía. Y la TPR que toita son mía. Una dominicana que jugó a bombón. Jugó a, jugó a bombón. La de Barcelona que vino en avión. Y dice que mi bicho está cabrón. Yo dejo que jueguen con mi corazón. Y dice que la mujer me contó a una mansión. El día que me casé te envío la invitación. Muchachos, deja eso. ¡Ey! Titi me preguntó si tengo muchas novias, muchas novias. Hoy tengo una, mañana a otra, ey. Pero no hay boda. Titi me preguntó si tengo muchas novias, ey, ey. Muchas novias. Hoy tengo una, mañana a otra. Titi me preguntó. 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 Pero ven acá, muchachos. ¿Y para qué tú quieres tanta novia? Me las voy a llevar a todas. Un VIP. Un VIP. Ey. Saluden a Titi. Vamos a tirarnos un selfie. Say cheese. Ey. Que sonrían las que ellas les metían. Un VIP. Un VIP. Ey. Saluden a Titi. Vamos a tirarnos un selfie. Say cheese. Que sonrían las que ellas se olvidaron de mí. Oye, muchachos. El diablo azaroso. Suéltese my baby baby que tú tienes en la calle. Júgate una mujer seria pa' ti. Chacho al diablo. Coño. Yo quisiera enamorarme. Pero no puedo. Pero no puedo. Yo quisiera enamorarme. Pero no puedo. Pero no puedo. Sorry. Yo no confío. Yo no confío. Nah. Ni en mí mismo confío. Si quieres quedarte. Hoy que hace frío. Y mañana te vas. Nah. Muchas quieren mi baby gravy. Quieren tener mi primogénito. Ey. Y llevarse el crédito. Ya me aburrí. Hoy quiero un totito inédito. Uno nuevo. Uno nuevo. Uno nuevo. Hazle caso a tu amiga. Ella tiene razón. Yo voy a romperte el corazón. Yo voy a romperte el corazón. Ey. No te enamores de mí. No te enamores de mí. No te enamores de mí. Sorry. Yo soy así. Ey. No sé por qué soy así. Hazle caso a tu amiga. Ella tiene razón. Yo voy a romperte el corazón. Voy a romperte el corazón. No te enamores de mí. No te enamores de mí. No. Sorry. Yo soy así. Yeah. No quiero ser así. No. No. De poca edad, pero bien listo Porque la verdad, siempre persisto pa' grande llegar En mi cabeza, siempre en mi papá Saludos pa'l voz que está junto a Dios En mi cabeza lo que me enseñó Sigo bien trucha haciendo negocios Allá por Amsterdam la muevo yo Y metemos gol en esa bendición Ahí va una clave para el que sabe De su vida nos llevamos postre Un planecito si o no mi parche Me prevece, ¿qué le parece? Si se corona pues ya me enfiesté Como se dice mi guagale pues Ahí va una onza de rosa pastel Que se parche y no me bloquece Las avionetas llevan el mandado Como si fuéramos supermercado El viejo lobo mi padrino foca Ahí va el saludón para el señorón Hasta el pueblo Y allá en la selva del Amazonas A Santa Ita conoce, yo mucho le aprendí Y a esa persona muy importante Que va al lado de mi papá Ya que está aquí la mente piensa No tiene ciencia No se raspo, sale negociosando al cielo Y con paciencia, con mucha fuerza Pues ya las detone, pues ya las corone El tiempo te va Pero bien listo porque la verdad Siempre persisto para te llegar En mi cabeza siempre mi papá Saludos palvos, nuestra pinta de Dios En mi cabeza lo que él me enseñó Sigo bien rechaciendo negocios Allá por Amsterdam la muevo yo Y me temo el go, ya saben que yo Ya saben que yo Ya saben que yo Ya saben que yo Yo Ya saben que yo Así Y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. De Psycho Bunny o de Burberry, fumando pura, mortita cherry, super dorada, cacha de zanjuda, las morras fresas me ponen levy. Una gorrita de sal del pescado, tapan la mirada, pocos saben de mí, ven hallando, mandando botones y en el putero me dicen el baby. Me dicen te cueme cuando ven el bebé, me voy partiendo el queso de J.G.L. Siempre el oro sobre el labo me quiere, haciendo feria con si nadie va ni viene. A huevo viejo. Y pura, fuego, sal, rejueve. Otro peor, como siempre la verga. Y ando enfiestado y parece un festín, quiero despertar mirando hasta Perry. Perry o trucha que no habla de Oki y esta princesa pide que le dé un kill. Cinco redondas son los anillos, pa' un imprevisto que me saquen de aquí. Rumbo pa' Lepa, ya suena Pepa, ya ando bien travis, traiganme a la Kylie. Me dicen te cueme cuando ven el bebé, me voy partiendo el queso de J.G.L. Siempre el oro sobre el labo me quiere, haciendo feria con si nadie va ni viene. Arriba la mafia, viejo. Sigma Records. Empresa SM. Aquí seguimos generando, pariente. Aquí seguimos generando, pariente. Ey, Titi me pregunto si tengo muchas novias, muchas novias. Hoy tengo a una, mañana a otra, ey, pero no hay boda. Titi me pregunto si tengo muchas novias, eh, muchas novias. Hoy tengo a una, mañana a otra, me la voy a llevar la toa. Pa' un VIP, un VIP, ey, saluden a Titi, vamos a tirarle un selfie. Say cheese, ey, que sonríen las que ellas les metían. Un VIP, un VIP, ey, saluden a Titi, vamos a tirarle un selfie. Say cheese, que sonríen las que ellas se pidieron de mí. Me gustan mucho las Gabriela, las Patricia, las Nicole, la Sofía. Mi primera novia en Kindle María y mi primer amor se llamaba Talía. Tengo una colombiana que me escribe todos los días y una mexicana que ni yo sabía. Otra en San Antonio que me quiere todavía y la TPR que toita son mía. Una dominicana que juega bombón, juega, juega bombón. La de Barcelona que vino en avión y dice que mi bicho está cabrón. Yo dejo que jueguen con mi corazón y se da mudarme con todas por una mansión. El día que me casé te envío la invitación, muchachos, deja eso. Ey, Titi me preguntó si tengo muchas novias, muchas novias. Hoy tengo una, mañana otra, ey, pero no hay boda. Titi me preguntó si tengo muchas novias, ey, ey, muchas novias. Hoy tengo una, mañana otra, ey. Titi me preguntó, go, 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 go Un VIP, un VIP, ay Saluden a ti y ti, vamos a tirarnos un selfie Say cheese, que sonrían las que ya se olvidaron de mí Oye muchachos, el diablo azaroso Suelta ese my baby que tú tienes en la calle Búscate una mujer seria pa' ti Muchachos, el diablo, coño Yo quisiera enamorarme Pero no puedo Pero no puedo Yo quisiera enamorarme Pero no puedo Pero no puedo Sorry, yo no confío, yo no confío Nah, ni en mí mismo confío Si quieres quedarte, hoy que hace frío Y mañana te vas, nah Muchas quieren mi baby gravy Quieren tener mi primogénito Ey, y llevarse el crédito Ya me aburrío y quiero un totito inédito Eh, uno nuevo, uno nuevo, uno nuevo, uno nuevo Hazle caso a tu amiga Ella tiene razón Yo voy a romperte el corazón Yo voy a romperte el corazón Ey, no te enamores de mí No te enamores de mí Sorry, yo soy así Ey, no sé por qué soy así Hazle caso a tu amiga Ella tiene razón Yo voy a romperte el corazón Voy a romperte el corazón No te enamores de mí No te enamores de mí Sorry, yo soy así No quiero ser así No te enamores de mí No te enamores de mí No te enamores de mí Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ahí va una clave para el que sabe, de su vida nos llevamos postre, un planecito si yo no mi parce, me prevece que me parece. Si se corona pues ya me enfiesté, como se dice mi juana después. Ahí va una onza de rosa pastel, ese parche y no me bloquece. Las avionetas llevan el mandado, como si fuéramos supermercado. El viejo lobo, mi padrino Foca, iba al saludón para el señorón. Hasta el pueblo. Y allá en la selva del Amazonas, Santa Ita conocí, yo mucho le aprendí. Y a esa persona, muy importante, que va al lado de mi papá, ya que está aquí. La mente piensa, no tiene ciencia, hace las cosas de negocios, anda al cielo. Y con paciencia, con mucha fuerza, pues ya las detone, pues ya las corone. Debo quedar, pero bien listo porque la verdad, siempre persisto para que llegar. En mi cabeza, siempre mi papá. Saludos pa'l vos, está junto a Dios. En mi cabeza lo que él me enseñó, sigo bien rechazando negocios. Allá por Amsterdam la muevo yo y me temo de go, ya saben que yo, ya saben que yo. ¡Suscríbete al canal! 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 Y allá en la selva del Amazonas, Santa Ita conoce, yo mucho le aprendí Y a esa persona, muy importante, que va al lado de mi papaya Que está aquí, la mente piensa, no tiene ciencia Hace las cosas de negocios, anda al cielo Y con paciencia, con mucha fuerza, pues ya las detone, pues ya las corone Tiempo te va, pero bien listo, porque la verdad Siempre persigo para que llegar, en mi cabeza siempre mi papá Saludos palvos, nuestra punto adiós, en mi cabeza lo que él me enseñó Sigo bien rechaciendo negocios, allá por Amsterdam la muevo yo Y me temor voy, ya saben que yo Ya saben que yo Y allá en mi cabeza lo que él me enseñó Y allá en mi cabeza lo que él me enseñó Y allá en mi cabeza lo que él me enseñó Y allá en mi cabeza lo que él me enseñó Y allá en mi cabeza lo que él me enseñó Y allá en mi cabeza lo que él me enseñó Y allá en mi cabeza lo que él me enseñó Y allá en mi cabeza lo que él me enseñó Y allá en mi cabeza lo que él me enseñó Y allá en mi cabeza lo que él me enseñó Y allá en mi cabeza lo que él me enseñó Y allá en mi cabeza lo que él me enseñó Y allá en mi cabeza lo que él me enseñó Y allá en mi cabeza lo que él me enseñó Y allá en mi cabeza lo que él me enseñó Y allá en mi cabeza lo que él me enseñó Y allá en mi cabeza lo que él me enseñó Y allá en mi cabeza lo que él me enseñó Y allá en mi cabeza lo que él me enseñó Otro peor Como siempre a la verga Y ando enfiestado y parece un festín Quiero despertar mirando hasta Perry Perry o trucha que no anda de oki Y esta princesa pide que le dé un kiss Cinco redondas son los anillos Pa' un imprevisto que me saquen de aquí Rumbo pa' Lepa, ya suena pepas Y ando bien travis, traiganme a la Kylie Me dicen te cueme, cuando ven el B Me voy partiendo el queso de J.G.L Siempre oloroso, le lavo, me quieren Haciendo feria con si nadie va ni viene Arriba la mafia, bien Stigma Records Empresa SM Aquí seguimos generando, pariente Hey, Titi me pregunto si tengo muchas novias Muchas novias, hoy tengo a una, mañana otra Hey, pero no hay boda Hey, pero no hay boda, Titi me pregunto si tengo muchas novias Hey, muchas novias Hoy tengo a una, mañana otra Me la voy a llevar a toda Pa' un V.I.P., un V.I.P., hey Saluden a Titi, vamos a tirarle un selfie Say cheese, hey Que sonrían las que ellas les metían Un V.I.P., un V.I.P., hey Saluden a Titi, vamos a tirarle un selfie Say cheese, que sonrían las que ellas se pidieron de mí Me gustan mucho las Gabriela, las Patricia, las Nicole, la Sofía Mi primera novia en Kindle María Y mi primer amor se llamaba Talía Tengo una colombiana que me escribe todos los días Y una mexicana que ni yo sabía Otra en San Antonio que me quiere todavía Y las de PR que toita son mías Una dominicana que juega bombón Juega, juega bombón La de Barcelona que vino en avión Y dice que mi bicho está cabrón Yo dejo que jueguen con mi corazón Quise ir a mudarme con todas por una mansión El día que me casé te envío la invitación Muchacho, deja eso, hey Titi me preguntó si tengo muchas novias Muchas novias Hoy tengo una, mañana otra, hey Pero no hay boda Titi me preguntó si tengo muchas novias Hey, hey Muchas novias Hoy tengo una, mañana otra Titi me preguntó 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 Pero ven acá muchachos ¿Y para qué tú quieras tanta novia? Me las voy a llevar a todas Con VIP, VIP, ey Saluden a Titi Vamos a tirar un selfie Say cheese, ey Que sonrían las que ya les metían Un VIP, un VIP, ey Saluden a Titi Vamos a tirar un selfie Say cheese Que sonrían las que ya se olvidaron de mí Something in my body tells me That I have to stop loving ya Cause I don't need ya I don't need ya, no What you leave me in the past That's not forgiveness I don't need ya I don't need ya, no Y tú sabes Si me miras en la calle no me hables Mam, y tú sabes Hey, there's no way, no Y tú sabes Si me miras en la calle no me hables Mam, y tú sabes Hey, there's no way, no Something in my body tells me That I have to stop loving ya Cause I don't need ya I don't need ya, no What you leave me in the past That's not forgiveness I don't need ya I don't need ya, no Y tú sabes Si me miras en la calle no me hables Mam, y tú sabes Hey, there's no way, no Y tú sabes Si me miras en la calle no me hables Mam, y tú sabes Hey, there's no way, no Oye muchachos, el diablo azaroso Suéltese en my vivir que tú tienes en la calle Júgate una mujer seria pa' ti Chacho al diablo Coño Yo quisiera enamorarme Pero no puedo Pero no puedo Yo quisiera enamorarme Pero no puedo Pero no puedo Sorry, yo no confío Yo no confío Nah, ni en mí mismo confío Si quieres quedarte Hoy que hace frío Y mañana te vas Nah, muchas quieren mi baby gravy Quieren tener mi primogénito Ey, y llevarse el crédito Ya me aburrí Hoy quiero un totito inédito Uno nuevo, uno nuevo, uno nuevo, uno nuevo Hazle caso a tu amiga Ella tiene razón Yo voy a romperte el corazón Voy a romperte el corazón Ey, no te enamores de mí No te enamores de mí Sorry, yo soy así Ey, no sé por qué soy así Hazle caso a tu amiga Ella tiene razón Yo voy a romperte el corazón Voy a romperte el corazón No te enamores de mí No te enamores de mí No Sorry, yo soy así Yeah No quiero ser así No No te enamores de mí De poca edad Pero bien listo Porque la verdad Siempre persisto Pa' grande llegar En mi cabeza Siempre en mi papá Saludos pa'l vos Que está junto a Dios En mi cabeza Lo que me enseñó Sigo bien trucha Haciendo negocios Allá por Amsterdam La muevo yo Y metemos goles En esa bendición Ahí va una clave Para el que sabe De su vida Nos llevamos postre Un planecito Y me emocionó Y me emocionó mi parche Y ya sabes que es show De mi papá De mi papá Ya que está aquí La mente piensa No tiene ciencia No se rasgo Salve negocios Ando al cielo Y con paciencia Con mucha fuerza Pues ya las detone Pues ya las corone Tengo que dar Pero bien listo Porque la verdad Siempre persisto Pa' grande llegar En mi cabeza Siempre en mi papá Saludos pa'l vos Que está junto a Dios En mi cabeza Lo que me enseñó Sigo bien trucha Haciendo negocios Allá por Amsterdam La muevo yo Y metemos goles Ya saben que es show Ya saben que es show Ya saben que es show La muevo yo La muevo yo La muevo yo Y metemos goles La muevo yo Ya saben que es show La muevo yo Y metemos goles La muevo yo Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.